Camilón Comilón Así que empieza a pedir comida para llenar su cesta Y cuando la tenga repleta, ¿qué hará? Camilón Comilón de Ana María Machado Camilo era un cerdito Un cerdito bastante gordo Por eso lo llamaban Camilón No era un cerdo muy sucio Pero sí era perezoso Y muy glotón Sí, señor Camilón era un gran comilón Camilón no quería saber nada de trabajar para ganarse la comida Prefería comer cada día en casa de un amigo O pedir un poquito de comida a los demás Y nadie se molestaba por eso Porque todos eran amigos de Camilón Y hasta les hacía gracia la glotonería del cerdito porque no dañaba a nadie Si acaso solamente a Camilón Un día Camilón salió de casa con una cesta vacía En el fondo de la cesta En el fondo de la cesta solo llevaba una servilleta En la huerta del señor Manduka se encontró con el perro fiel Buenos días, amigo fiel ¿Qué está haciendo usted? Trabajando, amigo Estoy cuidando estas sandías ¡Jesús! ¿Cuántas sandías? Y yo aquí con un hambre que creo que voy a desmayar No podría usted regalarme una Bueno, está bien Al fin y al cabo una sandía menos no se notará Tenga usted Y allá marchó Camilón Camino adelante con su cesta Y en la cesta una sandía Y encima de ella la servilleta Más adelante Camilón se encontró con el burro Yoka Que tiraba de una carretilla Buenos días, amigo Yoka ¿Qué está haciendo usted? Trabajando, amigo Llevo estas calabazas al mercado ¡Jesús! ¡Cuántas calabazas! Y yo aquí con un hambre que creo que me voy a desmayar ¿No podría usted regalarme algunas? Bueno, está bien Tome dos Dos calabazas menos ni se notarán Y allá marchó Camilón Camino adelante con su cesta Y en la cesta una sandía y dos calabazas Y encima de todo la servilleta Más adelante Camilón se encontró con la vaca mimosa Que estaba en su corral Buenos días, amiga mimosa ¿Qué está haciendo usted? Trabajando, amigo Estoy haciendo mantequilla Queso y requesón ¡Jesús! ¡Cuántas cosas! Y yo aquí con un hambre que creo que me voy a desmayar ¿Podría usted regalarme alguna cosilla? Bueno, está bien Tome tres quesos y cuatro litros de leche Y allá marchó Camilón Camino adelante con su cesta Y en la cesta una sandía Dos calabazas Tres quesos Y cuatro litros de leche Y encima de todo la servilleta Más adelante Camilón se encontró con la gallina Kika Y a la puerta del gallinero Y la misma conversación Y la misma petición Y Kika que grita mirando al gallinero ¡Hijos míos! ¡Que el señor Camilón quiere maíz! Y los pollitos le trajeron cinco mazorcas de maíz a Camilón Y allá marchó Camilón Camino adelante con su cesta Y en la cesta Una sandía Dos calabazas Tres quesos Cuatro litros de leche Y cinco mazorcas de maíz Y encima de todo la servilleta Más adelante Camilón se encontró con el mono Simón Esta vez la cosa no fue tan fácil Porque el mono Simón era muy listo Pero tanto insistió Camilón que acabó convenciéndolo Está bien Un racimo entero No le voy a dar Pero bueno Tome seis plátanos Y allá marchó Camilón Camino adelante con su cesta Y en la cesta Una sandía Dos calabazas Tres quesos Cuatro litros de leche Cinco mazorcas de maíz Y seis plátanos Y encima de todo La servilleta Más adelante Camilón se encontró con la abeja Zumzum Que estaba atareadísima Buscando polen Y Camilón Habló y habló Y pidió Y acabó consiguiendo Siete frascos de miel Y allá marchó Camilón Camino adelante con su cesta Y en la cesta Una sandía Dos calabazas Tres quesos Cuatro litros de leche Cinco mazorcas de maíz Seis plátanos Siete frascos de miel Y encima de todo La servilleta Más adelante Camilón se encontró Con el conejo orejudo Y bueno Supongo que Habrás adivinado Lo que ocurrió Eso mismo El conejo dijo Que estaba trabajando Y Camilón dijo Que tenía tanta hambre Que estaba a punto De desmayarse Y al final Camilón Consiguió Ocho lechugas Y nueve zanahorias El cerdito Metió todo En la cesta Lo cubrió Con la servilleta Y allá Marchó Camilón Camino adelante Con su cesta Y en la cesta ¿Cuántas sandías? Una ¿Cuántas calabazas? Dos ¿Y quesos? Tres ¿Y litros de leche? Cuatro ¿Y mazorcas de maíz? Cinco ¿Y plátanos? Seis ¿Y frascos de miel? Siete ¿Y ocho lechugas? Y nueve zanahorias Toda una montaña De comida Pero Camilón Aún no estaba Satisfecho Más adelante Se encontró Con la ardilla Y Camilón Habló Y habló Y pidió Y acabó Convenciéndola Y allá Marchó Camilón Caminó adelante Hasta un lugar Sosegado En medio del bosque Con su cesta Y en la cesta Una sandía Dos calabazas Tres Quesos Cuatro Litros De leche Cinco Mazorcas De maíz Seis Plátanos Siete Frascos De miel Ocho Lechugas Nueve Zanahorias Y diez Avellanas Que le dio La ardilla Y qué crees Que pasó Luego Que Camilón Se escondió Y se comió Él solo Todo aquello Y que después Tuvo el mayor Dolor de barriga Del mundo Bueno Si quieres Así puede acabar La historia Pero a mí Me parece Que eso ya Ha ocurrido Antes Muchas veces Demasiadas veces Y también Me parece Que esta vez Debería de ocurrir Algo diferente Nuestro amigo Cerdito Era un glotón Sí señor Pero era amigo De todo mundo Porque compartía Lo que tenía Por eso Camilón organizó Una gran merienda E invitó A todos los amigos Que le habían dado Alguna cosa Yo también Voy a ir A la merienda Y voy a llevar Once naranjas ¿Quieres venir A la fiesta? Podrías llevar Doce ¿Doce qué? ¿Y tu hermano? Trece ¿Trece qué? ¿Y tu amiga? Catorce Bien Leamos lo que decía La cartita Queridos amigos Los invito A que vengan A merendar Esta tarde En la granja Traigan más comida Con afecto Comilón Y colorín colorado Este hermoso cuento Se ha terminado Estaba Catorce Dejar Doce Y Chau Dejar